Listo, Nona. ¿Cómo te sentiste con el último rompecabezas? Bien. ¿Así como lo hiciste? La misma indicación que me hiciste. Si tú lo ves en todas las volteadas, me avisas para voltearlo. Es que normalmente las están poniendo todas así, de cabeza y de frente. Tú verás si la quieres acomodar, porque el tigre lo que hace es agarrar de a una y la acomoda. Pero como te sientas cómoda ahí, te va a estar diciendo si te equivocas. Están iguales, o sea que la parte de arriba está igual, me avisas para voltearlo. Sí. Cuestión ahí, trata de ajustar eso, porque igual en la tirolesa, empújate del piso. Trata de sacarle del piso y los brazos duros, porque ahí siempre se ve una diferencia a veces. Tercera ronda de emparejamientos sin posibilidad de match point para los famosos. Todo en manos de Alondra González, que contará con su segunda pasada. Su rival, una chica que hoy ha estado perfecta. Dos pasadas, dos victorias. Hablamos de Marti Bell. Atletas del Exatron listas. Tres, dos, uno. Todo en manos de Alondra González. Para abandonar la cabaña y volver a la fortaleza, Marti Bell con la posibilidad de sumar su tercer punto del día, el sexto. Para los contendientes, los contendientes que se mantendrían con vida. Duro, pulso. Ha sido Marti Bell hoy muy precisa en la puntería. En la primera ronda le ganó a Olimpia Villalobos. En la segunda ronda le ganó a Wendy Espina. Vamos a monar. No es la más rápida, pero por algo en la primera temporada la apodamos brazo de oro. Porque en la puntería suele ser muy efectiva. De hecho, sigue en la competencia por la buena puntería que ha tenido. Despedazó a Yaritza en el primer domingo de eliminación 4-0. Y luego despachó también en puntería 4-2 a Raquel Becker. Eso fue el día de ayer. Un domingo que fue larguísimo. Nos tuvimos que ir a jornada doble. Tranquila, Marti. Ahí, respira. Uno más. A la derecha. Claro está. Y hay un cansancio que empieza a mermar en las atletas. Sobre todo los que siguen de la cuarta temporada. Caso de Nona, caso de Fernando. Lo están dejando todo. No solo para ellos, sino también para ustedes en casa que disfrutan cada día de nuestro show, de nuestra competencia, la más feroz del planeta. Alondra colocando las piezas. Martibel haciendo lo propio. Ahí está intentando Nona culminar el rompecabezas. Una pieza que no está dispuesta para Nona. Debe reajustar. Ahí está el jefe de juegos llamándole la atención a Alondra González. Ahora sí, luz verde para Nona. Ya va a llegar a los tótems. Martibel ya colocó todas las piezas en posición. Martibel. Y a ver cómo le va. Uno para Nona. Tiene una nada más, Marti. Se le vino el cubo. Martibel apunta, dispara. Nada. Martibel se le vino el cubo. Y también el tótem. Atraviésalo. Alondra. Segundo tótem. Va por el tercero. Falla. Le quedan dos sacos. Sienta el tiro. Vuelve a fallar. Se le vino el cubo. Martibel cerca. Apunta al tótem. Dispara. No lo deja caer o no lo impacta. Ahora sí lo impactó. Le quedan dos tótemes a cada una. Martibel. Nona tumbó el tercero. Martibel también tumbó el tercero. Alondra con el cuarto. Ahora a tumbar los cubos. Lanza Nona. Un cubo abajo. Martibel. Le tocan los cubos ahora a Martibel Payano. Martibel. Uno abajo. Dos para Nona. Cerca Martibel. Tres para Nona. A uno de la victoria. Está Alondra González. Martibel. A uno de la victoria. Martibel. Alondra. Lanza. Alondra. González con la victoria. Y los famosos se van a la fortaleza. Y se quedan con el primer punto de esta semana. A tres puntos de los 25.000 dólares. ¡Exhalo! 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 ¡Ya! ¡Vamos, Amorna! ¡Eso es! ¿Me cueltas antes de que chocen? ¡Manos! ¡Timo brinco ahorita! ¡No cierro! ¡Timo brinco! ¡Lo fuimos! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡A la derecha! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡La del centro! ¡La del centro! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Alondra lanza! ¡Alondra! ¡Conceler con la victoria! ¡Y los famosos se van a la fortaleza! 12 carreras quedan en esta larguísima jornada. Esta es la número 25 y será entre 12 caballeros. A ambos les queda una vida. El que gane este duelo se llevará el lingote de oro valorado en $5,000. A Mark Rojo por los famosos y Dylan Coronado por los contendientes. Atletas del Hexatron, ¿listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Pase lo que pase! El que gane se llevará el primer lingote de oro de este torneo de temporada. Es un lingote valorado en $5,000. Y a continuación el duelo de las chicas. ¡Nona González antes Gabriela del Mar! Lo más lindo de todo esto es que es una final entre un famoso y un contendiente. misma situación que se va a vivir en las chicas. Mac Rojo a toda velocidad. Pensar que Mac pudo haber sido eliminado en esa batalla en donde con la última pelota rompió la última losa. Un punto de inflexión importante para The Machine. Dale, dale, Dylan. Ya Mac Rojo lanza el primer disco. Totem adentro. Va por el segundo. Dylan Coronado está llegando en este instante. Ya son dos totems. Para Mac. Dylan nada. Uno para Dylan. Dile que estire el brazo. Mac. Lanza. Dos para Dylan. Están igualados en este instante. Agarra todas, venga. Van iguales, Dylan. Van iguales. Mac Rojo. Lanza a Mac. Por poco. Deja colar el tercero. Ahora sí cayó el tercero también para Dylan. Dylan está a dos. Mac Rojo está a dos. Venga, tranquilo. Otro intento. Mac. A uno está Mac Rojo. El rebote del disco le quedó ahí. A placer. Ya Mac Rojo tiene todos adentro. Dylan Coronado también tiene todos adentro. Hora de la puntería. Falla Mac. Uno roto para Mac Rojo. Dylan. Falla. Ya lo rompe Dylan. Mac se precipita. Punta. Dispara Mac Rojo. Con la victoria. Y el lingote de oro. Batalla final de esta larguísima jornada. Todo listo para ver quién se queda con el lingote de oro por las chicas. Nona González y Gabriela del Mar. Atletas del Hexatron listas. Tres, dos, uno. Y atención porque podría ser una carrera histórica. Fluye. Para Lombra González. Porque si gana, sumará su quinto lingote de oro. Veinticinco mil dólares para ella. Hay que tomar en cuenta los tres que se ha llevado en la cuarta temporada. Más el que se llevó la semana pasada. Se suma este. Ya serían dos lingotes en el torneo de temporadas. Cinco a nivel general. Esa es Nona. Gabriela del Mar. Venga. Busca que Nona no lo logre. Diecinueve años, garrochista, puertorriqueña. Venga. Venga. Yo a los diecinueve años soñaba con tener cinco mil dólares. No me quiero imaginar si se lo lleva a Gabriela. Venga, Nona, vamos. Venga, Nona, vamos. Nona ya llega a la puntería a lanzar los discos, a colocar los tótems adentro en la carrera anterior que se dieron las caras estas dos chicas. Gaba lo tuvo. Pero lamentablemente se quedó sin proyectiles y esto lo aprovechó Alondra. Alondra tiene dos tótems en la sexta. Llevas algo de ventaja. Aprovechalo. Vamos, vamos. A la izquierda primero. A recoger los discos. Vamos. Ese. Alondra con tres. Le quedan dos a Nona. Nona a uno. Gabriela ya pone el primero. Segundo para Gaba. Diagonal. Cerca del tercero, Gabriela. Tú puedes, tú puedes. Alondra. Quites, Gaba. Le coge los discos. Sin pensar, va. Nona está a uno. A Gabriela le quedan todavía tres. Diagonal, diagonal. Gaba a dos. Alondra por poco. Venga, Gaba. Venga. Lanza Nona. Ahí está. Todos adentro para Nona González. Le quedan dos losas. Su quinto lingote de oro está a la mano. Utiliza tu cuerpo, Nona. Nona. Falla. Tu cuerpo. Volvió a fallar. A buscar las pelotas. Ocho le quedan a Nona. Aprieta, Gaba. Dale. Gabriela está a dos totems. A un totem está Gabriela. Nada para Nona. Nona rompe la primera losa. Ojo con Gabriela. Gabriela no ha colocado el totem. Le quedó por fuera. Nona lanza. Falla. Nona con la victoria. Quinto lingote de oro para Londra González. Ella sola se ha embolsillado 25 mil dólares en este circuito. Mark Rush también con su lingote. Y así despedimos esta jornada de Exatrol, Estados Unidos. Tercera posibilidad de Match Point para los famosos. Cuarta ronda de emparejamientos. Alejandra Lara a continuación por los famosos y su rival será Gaba del Mar. Atletas del Exatrol, ¿listas? Tres, dos, uno. Alejandra. Esa es la que tiene el tiempo más rápido para las chicas a nivel global también. Por supuesto, está en franca lucha junto a Alexander por los famosos. Para el beneficio que acompañará la videollamada de 30 minutos del día de hoy, que será ese gimnasio para que lleguen a su casa. El famoso team contendientes en redes sociales, arroba el centro de Estados Unidos. Siguiente torneo de temporadas. Alejandra. La balanza. Cuidado ahí. Empieza Ale. Ahí está levantándose. Ya empieza a acelerar un poco el ritmo. Gaba sube por la malla. Va a retirar el banderín. Ya Alejandra está descendiendo. Nona la acompaña. Bien, bien. ¡Eso! ¡Eso! Ahí está. En esa plataforma de equilibrio, en ese laberinto, tumbando a los totems. Y en Alejandra, muy buen ritmo. Gaba también, ojo. Antonio acompañando a Gabriela. Puerto Riqueña, 19 años. Colombiana. Es Alejandra de New Jersey. Muy bien, Gavita. Van iguales. Tranquila. Ya están acomodando los discos. ¡Eso! Ahí está Alejandra. Tres con un tiro. Dos con otro tiro. Al ritmo que va, Alejandra pudiera pulverizar incluso en su tiempo más rápido. Ese es el tiro, Gaba. Gaba. Quiere hacer lo propio. Quiere desplazar a Martibel en la carrera en la que Martibel mantuvo con vida a los contendientes. Superó a Gaba en el tiempo y en este momento está junto a Andoni en esa batalla por el gimnasio. Empieza con los de la izquierda, Ale. Alejandra. Bien. Venga, venga, Gaba. Vamos. Lanza Ale. Lanza a Gaba. Le quedan cuatro a Alejandra. Muchos todavía, Gabriela del Mar. A ver cómo canaliza la presión. La chiquita de 19 años, la más pequeña del grupo, la menor. Dos para Alejandra. Sí se puede, Gaba. Sí se puede. Efectiva. Tienes un buen de tiempo con esa. Vamos, Gaba. Ahí está a uno, Alejandra. Va, Gabriela. Estirá más tu cuerpo, Gaba. Ya cayeron dos para Gaba. Venga, venga. Tranquila. Seis y le quedan a Gabriela. Uno le queda a Alejandra. ¡Venga! 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 ¡Bien! Un tiro, literalmente hablando, separa Alejandra de la victoria de los famosos. Tiene que tener efectivo, confía en tu tiro. De este beneficio de 30 minutos de videollamada. Alejandra lanzó la primera. ¡Victoria para Alejandra Lara! ¡Victoria para los famosos que se quedan con la videollamada de 30 minutos! ¡Venga! 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 Con el banderín, luz verde para que inicien las chicas. Al llegar a la zona de la puntería, Nona va a lanzar por los famosos, mientras que Rafa lo hará por los contendientes. Rafa debe esperar a que Gaba pase y toque la arena. El que se quede con la victoria, no solo irá a la fortaleza, sino que además sumará un punto global en este torneo de temporadas. ¡Atletas del Exatron, listos! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Más roche, Rafael Soriano! Prevenidas de Gaba y Nona. Max sabe que debe imprimirle toda la velocidad del mundo, debe dejar la piel. Porque Alondra seguramente también cargará con una ventaja importante y en la puntería tendrán que tener cuidado los famosos porque Rafa ha estado impecable hoy. Cuatro pasadas, cuatro victorias. Y Max de momento haciendo el trabajo, pero ya Rafa empieza a pisarle los talones. Le costó la propela al norteamericano de Tampa, Florida. Ahí va Rafael Soriano, mexicano de Minnesota, jugador de fútbol americano. Ya empiezan a calentar motores tanto Nona como Gaba. Max Roche va a llegar primero a la bandera. Rafa Soriano, Max, desciende por el tobogán. Prevenida está Alondra González. Levanta el banderín, arrancó Nona. Va Rafa. Atento que Rafa todavía debe levantar el banderín. Gabriela del Mar prevenida. Rafa ya levanta al banderín. Alondra González, el delo más alto ya desliza por el tobogán. Llega a la alberca. Va a llegar a la plataforma. A empujarla. Tiene todo el circuito liberado. No debe hacer absolutamente nada sin imprimir velocidad. Venga Nona, échale. Sube a la plataforma Gabriela del Mar. Ya está llegando a la viga Nona. Max observa con detenimiento. Alondra González, tobogán para Gabriela. Nona, muy bien Gaba. Mucho ritmo le está imprimiendo. Venga, va bien. Nona solo debe subir por la rampa, descender. Se confundió Alondra. Ahí estaba Max comentándole. Desciende Nona, cae con todo. Y atención con la puntería. Rafael Soriano debe esperar a que Gaba llegue. Nona se está precipitando. Está lanzando muy duro y la pelota se le fue de la mesa. Gabriela, desciende. Una para Nona. Ahí está Rafael Soriano, lanza. Nona. Tiene ventaja de uno. Pero atención. Alondra, adentro Alondra. Le queda una Nona. Dos para Rafael Soriano. Están igualados. Lanza Rafa. Falla. Va Nona. Se prepara Nona. Lanzó, falló. Rafa Soriano volvió a fallar. Lanza Rafa. Lanza Nona. Rafa lo tiene. Atención. Rompe una losa. Segunda losa. Rafael Soriano falla. Debe buscar las pelotas. Venga Nona, venga. Le queda. Rafa punta. Dispara. Falla. Rafa el Soriano con la victoria. Y los contendientes irán a la fortaleza. Y la pizarra global se empata uno en este torneo de temporadas. ¡Vamos! 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 Jaja. ¡Vengan a esto! ¡Vengan a esto! ¡Venga! ¡Venga, Lesslie! ¡Vaya! ¡Rapael Soriano con la victoria! ¡Vaya! Cuarta ronda de emparejamientos y será la tercera oportunidad de victoria para los famosos. Gol entre chicas, Olimpia Villalobos frente a Gabriela del Mar. Oli solo ha pasado una vez y se quedó con el triunfo. ¡Atletas del Exatron listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Al concluir este viernes, Exatron, Estados Unidos, todo por mi hija y luego enemigo íntimo, a ver si Olimpia Villalobos! Se queda con la segunda victoria del día y con la décima para los famosos. Una victoria con sabor a fiesta internacional y también a punto global. ¡Eso le! Bien, ambas, recuerden que el lunes un nuevo día desde temprano y posteriormente más tarde en Casa Contra el Mundo con lo mejor de Exatron, Estados Unidos. Y es lo que nos va a dejar este tercer domingo de eliminación del torneo de temporadas. A ustedes, gracias por el apoyo, gracias por estar ahí. Gracias por seguir este torneo de temporadas rumbo al desenlace de esta cuarta temporada. Ya va, se empiezan a escuchar las aringas de los famosos para Olimpia. ¡Va muy bien, Oli! Cae la bandera azul. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está Olimpia, cae la bandera roja. Gabriela con cierta ventaja, la puertorriqueña ya está tomando todas las piezas de la pirámide. ¡Eso, eso va! ¡Olimpia también! Empiezan a armarlas. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! Dos para Olimpia, dos para Gaba. Desde atrás es más fácil, Gaba, de verdad. Ahí está Olimpia sentando las bases. También Gabriela del Mar, es importante. Se eliminó la pieza Gaba, la debe volver a colocar. Todo listo para Olimpia. Tres tiros certeros serán suficientes para la garrochita mexicana. ¡Venga, Oli, suave! ¿Cómo está tu tiempo de apuntar, Oli? Oli, respira profundo. Lanza la primera, adentro, va por la segunda. Se le vino la pirámide, Gabriela. Se le vino la pirámide también. Oli con la ventaja de tener una pelota en la canasta. Ahí están las dos. ¡Va muy bien, eso! Último piso para Olimpia. Dos pelotas le quedan a Oli. Gabriela ya terminó la pirámide también. Olimpia a una de las victorias está Olimpia Villalobos. Apunta, apunta. Va Gabriela, lanza Olimpia. ¡Victoria! Para Olimpia Villalobos, victoria. Para los famosos que se quedan con el punto global. Y se van a llevar la fiesta internacional. El tiempo para la mexicana. ¡Va muy bien, eso! ¡Eso es! ¡Bien, bien, más bien! ¡Vamos! ¡Sube uno más! ¡Sube uno más de una vez! ¡Sube uno más! ¡Eso! ¡Vamos, Oli! ¡Bien, bien, está bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Venga, Oli! ¡Va muy bien, eso! ¡Lanza Olimpia! ¡Victoria! ¡Para Olimpia Villalobos, victoria! Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron, Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora.